hola qué tal bienvenidas a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a enseñar les voy a explicar cómo interpretar la melodía el caracolito una melodía bien bonita tradicional de guatemala esta melodía utiliza las notas de la escala do re mi fa sol la si y do agudo la podemos hacer tanto en el xilófono como en la flauta acá también les dejo en la descripción el vídeo donde está la versión para flauta entonces primero yo recomiendo siempre entonar las notas que aparecen en la partitura aquí todavía aparecen los nombres de las notas poco a poco lo vamos a ir quitando para que nos acostumbremos a leer sólo la partitura entonces está en un compás de dos cuartos y dice así uno dos mi 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 fa sol la 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 sol fa re re mi fa fa sol 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 fa mi 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 fa sol sol la 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 sol fa la la si la do sol 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 la sol fa re do la mi 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 fa sol 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 Mi, 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 fa, sol, sol, la, 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 sol, fa, la, la, si, la, do, sol, sol, la, sol, fa, re, do. Nuevamente lo vamos a interpretar, ahora ya le vamos a quitar, le vamos a quitar la voz, la entonación, únicamente el instrumento y le voy a poner un poquito más de velocidad. Ahora queda así, uno, dos. Y una última práctica, todas juntas, vamos conmigo, ya sea que tengan teclado, tengan el xilófono o tengan la flauta. A la cuenta de dos, vamos, uno, dos. Muy bien. Déjenme su comentario, si ya conocían esta melodía, la habían escuchado, la han cantado, sabían que es de Guatemala. Acá las leo y las saludo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.